Con la travesa, celos y tambores Como quieras, te oyes una luna Tuve, 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 tuve Algo, tuve, tuve Dio legal, mi nombre sí, señor Dejo con muchísimo sabor Dio legal, mi nombre sí, señor Dejo con muchísimo sabor Marecadinho, oigo maicero, un luna Y oigo maicero, mi nombre sí, señor Dejo con mi vida Oigo maicero, el maicero, tuve, tuve Tienes un gran lugar, tuve, tuve Te voy a tirar Te oyes de más A ver, te ganas, te voy a tirar A mi casa Traigo a mi camino, a tu destino Traigo a la luna, a tu destino Pero mira que salga de la luna Traigo a la luna, a tu destino Pero mira que salga de la luna, a tu destino Pero mira que salga de la luna Traigo a la luna, a tu destino Pero mira que salga de la luna ¡Gracias!